Todo comenzó como algo pequeño, pero con grandes consecuencias. Algunas ideas necesitan el poder de tu ayuda. Por eso, Noticias Generación News te pide, ayúdanos a derribar el muro para construir un gran proyecto. Ya lo estamos logrando, estamos haciendo cosas extraordinarias. Ayúdanos para que podamos seguir salvando vidas en nuestras coberturas de huracanes. Ayúdanos a poder sostener nuestro equipo y completar las fichas de nuestro gran esfuerzo. Millones de personas recibieron información en español durante muchas horas para salvar sus vidas a través de los huracanes Matthew, Irma, María y el último, Florence y Michael. Si crees que hemos ayudado a salvar vidas, regálanos una botella de agua. Con solo un dólar podemos hacer grandes cosas. Regálanos una gran botella de agua y enciende la luz que informa para poder seguir adelante. Este es nuestro gran premio. Regálanos una botella de agua visitando www.noticiasgeneracionnews.com slash botella de agua.